¿Por qué no te dijiste acá? No entiendo. Sí, pero por el tema capaz que por el tema de la culteada. ¡Diga, busca el corner! ¿Qué cosa es un hijo de puta? ¡Chupo, huevo, boludo! ¡Sosistémicos! ¡No, pero huevo, papá! El otro día fue a Paul de Dios. No importa, un corner y un lateral es lo mismo, si llega. No, no es lo mismo. ¿Siega? Sí, porque no llega a corner. Pero hoy llega a la corner que no llega, que no llega. Pero corner siempre es corner. Sí, llega, primero pasa, sí llega. ¡Adiós, Jesús! ¡Adiós, Jesús! ¡Adiós, Jesús! ¡Adiós, Jesús! ¡Se vuelve la traduística! ¡Se cayó solo! ¡Ay, qué así! ¡No, el medio nunca, chaval! Hace algo que ve este partido de hoy. ¿Viste el cetazo que le mete? ¡No, la verdad! Gracias.